Ayer, en Cebreros o en el Tiemblo, pueblos minateros del sureste de la provincia, se podía contar un número importante de gentes del oficio que surtían de cacharros a los pueblos de la zona. Especialistas en la fabricación de tinajas eran considerados los alfareros del Tiemblo. Mientras que de la producción de cebreros, mucho más variada, destaca por su belleza el cántaro, pieza buscada ahora por los coleccionistas. En la cara sur de la Sierra de Gredos, se abre el fértil valle del Tietar, que albergó desde antiguo algunos centros cacharreros, como Arenas de San Pedro, ya extinguido, o Casavieja, pequeña aldea, donde ha pervivido, hasta hace pocos años, una de las manifestaciones más puras de la tradición alfarera en tierras abulenses. Merece la pena acercarse al valle del Tietar, para contemplar el cálido paisaje del otoño. Nosotros hemos venido aquí para asistir en la vía medieval de Montbeltrán a una despedida, la de Enrique Gómez Carballo, último cantarero que, debido a los años, da el definitivo adiós a un oficio que no se ha mostrado particularmente generoso con quien lo ha mantenido vivo hasta nuestros días. Una veintena de obradores existían en el pueblo hacia la década de los 50, cuando sus vasijas, entre las que dominaban el cántaro y la tinaja, eran absorbidas por la población eminentemente rural de la zona. Poco a poco, fueron apagándose en silencio, privados de su mercado secular por la aparición de los nuevos materiales. Sólo quedó el de Enrique, quien aprendió a sobrellevar las penurias de una profesión en decadencia, alternando la rueda con otros trabajos ocasionales. Se distinguían los cacharros de Montbeltrán por la finura de la pasta conseguida mediante el colado de la arcilla. También por el minucioso acabado y la mayor elegancia de las formas con respecto a las de otros centros alfareros de la provincia. Pero esas cualidades no han sido suficientes para impedir su desaparición. La falta, quizá, de canales de comercialización adecuados o de la necesaria difusión y, sobre todo, como afirman la mayoría de los artesanos, el olvido, cuando no la opresión, por parte de las sucesivas administraciones, han ido provocando, junto con las circunstancias socioeconómicas, el abandono de un oficio que perdió hace pocas décadas la función utilitaria que lo mantuvo vigente durante muchos siglos. De ahora en adelante, el último horno alfarero de Montbeltrán permanecerá apagado, guardando entre sus cenizas los secretos que algún día intentará desentrañar el arqueólogo. de Montbeltrán de Montbeltrán El panorama actual de la alfarería de Basto en la provincia de Segovia presenta grandes similitudes con el que nos han venido ofreciendo los pueblos de Ávila. De los diez centros que ayer fabricaban cacharros, solo quedan dos, sacando adelante una producción que bien se puede considerar ya residual. Por la procedencia leonesa de sus alfareros, la obra que se realiza en coca no entronca directamente con la tradición segoviana que hay que buscar en Fresno de Cantespino, al norte de la provincia, donde un solo obrador produce aún las viejas formas de estas tierras. Ayer mismo se extinguió el oficio del barro en Lastras de Cuellar, con cuyas imágenes que, como casi siempre, dicen más que las palabras, cerramos el capítulo de estos centros castellanos en los que va muriendo la alfarería. ¡Gracias!